Vamos como país, ¡Exitosa te escucha! Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Once de la mañana con siete minutos, ¡Exitosa te escucha! Mi nombre es Gabriel Bustamante Sánchez, salimos en vivo y en directo desde exitosa en todas sus redes. Hoy día vamos a tratar, ayer lo anunciamos, que Fonavi ya abrió el estado de consultas de los fonavistas. Por favor, en unos minutitos vayan alistando. Si es consulta para Fonavi, solamente necesito su DNI y les voy a informar cuál es la situación de ustedes. Si están listos para cobrar, si le falta algún documento, porque ya Fonavi actualizó y al pie de página de esta actualización ratifican lo que dijimos aquí en exitosa. Que aquella persona, por ejemplo, que fue beneficiada y ha tenido un préstamo, digamos así, se le va a devolver íntegramente a excepción de lo que deba. Vamos a explicarlo en facilito. Cariñosos saludos a todas las personas que sintonizan nuestro programa, ya sea por televisión y por radio. A ver, hemos titulado el programa hoy y los ONP y los 223 mil aportantes que nunca se jubilaron. Es una pregunta que le estoy dejando a la ONP y evidentemente al próximo presidente ya ha confirmado, ya recontra confirmado el señor Pedro Castillo Terrones que asume dentro de 11 días. Hoy es 17 de julio del año 2021. A ver, todo está bonito, señores de la ONP. Recuerden que hace algunos años aquí en exitosa empezamos a luchar por los aportantes, no por los jubilados. Los jubilados siguen ganando 500 soles, que es una pensión mísera, pero por los afiliados y aportantes sí. Se ha conseguido, ¿qué cosa? Que la jubilación anticipada ahora se dé por número de años de aportes. 10 años te dan una pensión chiquita, 15 años te dan otra pensión chiquita, ya no tienes que tener los 20 años, puedes acogerte ahora cuando cumplas 65 años. Se ha dado también la jubilación para las personas que tengan 17 años de aporte. La ONP te presta por los 3 años o menos si es que llegas a superior a 17, pero menos de 20 y te va descontando en la pensión mensual que te va dando. Muy bien por eso. Ahora, tú tienes aportadores, empleadores que no tienen la factura, la boleta, el comprobante que compruebe que trabajaste, bueno, pues firmas una declaración jurada y te van a reconocer 6 años. Eso me parece bien, ¿no? ¿Tú crees en mí? Bueno, sí, efectivamente, trabajé 6 años en una empresa que ya no existe y yo declaro con mi firma, bajo juramento, que sí trabajé. Obviamente tiene que ser cierto, porque si investiga la ONP y descubre que mentiste, es tu problema, es un delito penal. Y por último, se ha hecho la acumulación, marido, mujer, esposo, esposa, conviviente, ya formalizado en una unión de hechos, pueden unir sus dos aportes y jubilarse ambos. Eso me parece bien, pero no hay que dejarnos distraer por estos muy buenos conceptos que han conseguido los afiliados. Hay 233 mil peruanos que tienen mucho más de 65 años que el Estado les robó sus aportes porque tenían menos de 20 años. A esos señores de la ONP, les indico, no le van a dar esas pensiones miserables, porque muchos de esos, hace 20 años, hace 30 años, han cumplido 65 años. Muchos están bajo tierra, muchos están inválidos, no tenían ni siquiera seguro. Aquí se le tiene que devolver su plata. Aquí se le tiene que devolver 4.183 millones. Otro llamado al señor presidente que asume el 28 de julio, señor Castillo, Terrones, aquí se tiene que hacer justicia. No creo que usted continúe con estas injusticias de gobiernos anteriores de tirarle cabeza a los aportantes. No son jubilados, son aportantes, exaportantes. Así que hay una tarea ahí por hacer. Vamos a hablar en unos minutitos de Fonavia, listo en sus DNI, para decirles cuál es su situación. El año 2020, los bancos recontrabusivos ganaron mucho dinero, a pesar de la pandemia. Yo tengo cifras oficiales, ganaban 7 millones de dólares diarios los bancos, multiplíquenlo por 4, 7 millones de dólares diarios, no al año, al día. Lo que duraba el programa ya estaban ganando ellos por una hora. Captaban ahorros, los bancos, de 74 mil millones de dólares. Repito, todos los peruanos le dábamos a los bancos, le dábamos a los bancos, el año pasado, de 74 mil millones de dólares. ¿Cuánto te pagaban de interés? 0.07, 0.08, 1%. Sin embargo, esos 74 mil millones de dólares que los peruanos le daban a los bancos, ellos los convertían en el doble. En un año sacaban 150 mil millones de dólares. ¿Qué tal gran recontra negocio? Señor Pedro Castillo Terrones, esto tiene que cambiar, porque si se ha votado por un cambio, tiene que haber un cambio después de 30 o 20 años que se está cometiendo estos abusos. Fíjense, ayer me fui al Banco de la Nación a hacer una operación y le pregunto, ¿prestas a las personas jubiladas? Sí, por supuesto. ¿A qué tasa? 14.5% presta el Banco de la Nación. Al año. 14.5% y el BCR autorizaba a los bancos a que la tasa máxima sea 84.3%. Queridos amigos, ¿cómo se llama eso? No hay que ocultar, no hay que cerrar un ojo, no hay que decir es el estatus quo. No señor, hay que pitear, hay que reclamar. Aquí se están viendo con la ONP los resultados. Tantos años de lucha, de crítica, de portada, de escritosa de la caribeña, ahí están los resultados. Cuatro logros más. Y voy terminando, queridos amigos, repito entonces, el Banco de la Nación está dando 14.5% de préstamos. Un banco te va a cooperar, ahora te presta 84.3%. Ha salido también lo de la central de riesgos del SOAT, que esto se viene pidiendo hace muchos años. Entonces, dice ahora la superintendencia de Banca y Seguros, vamos a ir informando las personas cuánto han consumido del SOAT. No señores, ese informe tiene que venir con una rebaja. Si yo no he usado mi SOAT durante cinco años, me tienes que bajar la prima, no tengo que pagar lo mismo. Ese es el sentido de una central de riesgos. ¿Cuántos en los 21 años que tiene el SOAT, queridos amigos? ¿Cuánto han facturado las compañías de seguros y cuánto han pagado? Mucho menos de la mitad de lo que han cobrado. Negocio recontra, pero recontra redondo, queridos amigos. Mañana nuestra columna en exitosa diario, abusos bancarios en pandemia y pos-pandemia. Bueno, queridos amigos, no sé, Turri, Gisela, si ya tenemos listos para llamadas, vamos a abrir la computadora de exitosa. Agarro mi cuaderno universal y empiezo a anotar sus consultas, 11 y 14. Hola, buenos días. Hola, doctor. Hola, mi hermano, buenos días. Buenos días, leo a la Quijandría. Vamos, Quijandría. ¿Es Fonavi? ¿Es para Fonavi? Sí. Ya, espérate un ratito. 25. Espérate un ratito. Hermano, espérate, Quijandría, dame, por favor, tengo que actualizar. Ya, dame el número. 25. Dale. 5-1-76-27. No te vayas, no te vayas, espérate un ratito, Quijandría. Ya, doctor. Acá dice, acá dice, dice, Miguel Quijandría Arnao. Sí, doctor. Miguel, compadre, tú saliste en el grupo número 12, hay que esperar tu platita que va a salir del Fonavi y tienes que estar en sintonía de exitosa Perú para que sepas cuándo va a salir tu diferencia. Tú estás listo para cobrar, compadre, ¿ya? Por supuesto, doctor. Gracias, doctor. A exitosa mi hermano. Hola, buenos días. Aló, buenos días. 4-6-7-4-4-4-9-9, perdóname, 2-5-1-9-4-22. Hola, ¿cómo te, cuál es tu nombre, por favor? Elizabeth. Buenos días, doctor. Vamos, Elizabeth, te escucho. Ya, 0-9-12-7-0-7-9. 0-9-12-7-0. 7-9-7-9. Muy bien. ¿Estás viendo el programa? ¿Estás escuchándolo, Elizabeth? Lo estoy escuchando, doctor. ¿Julia Elizabeth Huacán Ramírez? Sí, doctor. Saliste, saliste, mi querida Julia Elizabeth, tú del grupo número 9. Tranquila, lista para cobrar, porque te corresponde. Quiero hacerle una consultita, mire. Por favor. Yo soy docente y trabajé en dos colegios simultáneamente. Correcto. He hecho mi acreditación anticipada del colegio particular, porque el que me han reconocido es del Estado. Y tengo 13 años, seis meses ahí. Ya. Entonces, lo que quiero es, si en el caso de nosotros, los docentes que hemos trabajado en dos colegios, porque eso sí permite la ley, ya. ¿Se nos tiene que devolver la totalidad? Eso es mi pregunta, doctor. A ver, estamos hablando del FONAVI, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, doctor. Sí, el FONAVI. ¿Tú recibías dos sueldos? Sí. Vamos a ver, recibías mil y recibías dos mil. El FONAVI te descontaba 10%, por un lado 100 y por otro lado 200. Esa es tu plata. ¿Te sacaste alguna casa, Elizabeth? No. Ok, ¿te corresponde la devolución entonces? Por ambos. No te pueden decir por uno. ¿Qué cosa quiere, señor? ¿Me va a devolver solamente por uno? ¿Y el resto? ¿FONAVI se lo queda? No, señor. Acuérdate bien, lee la ley, por favor, 31-173. ¿Ya, Elizabeth? Sí, doctor, le puedo agradecer por algo, mi papito fallecido, le puedo dar el DNI de él, por favor. Lamento lo de papá. ¿Cuándo murió, Elizabeth? Él murió en el 2003, doctor, pero tenemos... Dame su DNI. Dame su DNI. A ver, ¿qué pasó? 0-83-78... 7-8-8-8-12. Ah, 8-12, perdóname, yo puse 8-2. A ver, aquí dice Guillermo Huacán Palomo. Palomo, sí. Dice, cuenta individual en construcción, la incorporación de los fonavistas fallecidos, está en función a culminar con la verificación de sus aportes. Te recomiendo, Elizabeth, mamá, mamá vive, ¿no es cierto? No, también murió. Caramba, cuánto lo siento. Entonces, tú como hija tienes que mandar un correo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. En fonavi tienes que indicar, la cuenta está en construcción de mi señor padre, quien ha fallecido, quiero saber su situación actual. Haz el correo, por favor, para que de una vez te informen ellos oficialmente. No te olvides, porque en la cuenta individual electrónica de papá, tienes que estar esa información, ¿ya? Ya, perfecto. Ya, doctor, muchas gracias. La gracia es exitosa. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias. Estamos, hola, mi hermano, 11 y 19. ¿Nombre? Doctor Bustamante, buenos días. Mi hermano, ¿tu nombre? Oscar Campó. Vamos, Oscar, te escucho. Oscar Campó, señor Bustamante. Dime, Oscar, tu DNI. Señor Bustamante, en primer lugar, felicitaciones, felicitaciones, doctor Bustamante, por la trayectoria que usted tiene en la televisión, siempre apoyando a la gente, pobre como nosotros, de igual manera, también saludarle a la señora Cecilia García. Gracias, mi hermano. Cecilia, está mañana, los domingos. Dime, hermano. Sí. doctor Bustamante, una consulta, es tu DNI de mi papá, del Fonabi, le voy a dar, por favor. ¿Papá vive? No, ella ha fallecido, ya. Dame el DNI de papá. 31. Ya. 31, 61. Ya. Dale, mi hermano. 0, 7, 22. Dale, mi hermano. Ya, por favor, baja tu volumen, no te escucho bien. A ver, acá dice, se ha verificado que el DNI consultado no se encuentra registrado. Mi hermano, no ha llenado el formulario número 1, dice. Tienes que llenar el formulario, entra al portal de Fonabi, llena el formulario número 1 y entrega a Fonabi conjuntamente con el acta de defunción. ¿De acuerdo, Oscar? Acta de defunción. Ya, doctor Bustamante, un favor, voy a sacar una cita con su secretaria de usted para irme allá a su consultorio. Hermano, atiendo consultas virtuales, no hay nada presencial, pero de todas maneras, llama al teléfono que va a salir tú, Riggisela, si ponen mis teléfonos para que hagan la consulta ya independiente. ¿Ya, Oscar? No te olvides, no te olvides, por favor, manda el acta de defunción y el formulario número 1. Gracias, Oscar. Hola, buenos días. 261-9422-467-4499. Hola, ¿tu nombre? Mi nombre, mi hijo de la amiga González Roque, fue de chingote. Baja el volumen de tu televisión o de radio, por favor, y dame el DNI, ¿ya? Ya, ahorita, ahorita, yo voy a bajar el DNI. Ya, vamos. No me escucho, ¿no? Vamos, vamos. Dígame, el DNI de mi esposo es 32-78-35-83. ¿Tu esposo? Sí, fallecido ya hace tres meses con el COVID. Ya. Bueno, me indican que hay un temblor, hay que mantener la calma. Segundo, Javier Rodríguez Villanueva, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿sabe qué? Yo quiero hacer una... Permíteme, permíteme, permíteme. Esto está ubicado en Ancas, Santa Chimbote, a él le dieron un préstamo. Mira, ¿él ha pagado el préstamo? Segundo, Javier. Sí, 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 los documentos que hayan pagado, por favor, envíalos a Fonavi para que le devuelvan, uno, y dos, manda, por favor, el acta de defunción de papá al Fonavi, ¿ya? Ya, escúcheme, quiero hacer también otra consulta con usted. ¿De dónde me llamas? ¿De dónde me llamas? Yo llamo de Chimbote, quiero hacer una consulta. Dime, por favor. Yo mandé mis papeles a la plataforma de la ONP, pero ¿qué pasa? Que para tener mi seguro y para poder cobrar yo, porque a mí me pertenece la mensualidad de mi esposo que ha fallecido porque soy casada. A ti te corresponde media pensión por ser viuda, o sea, pensión de viudez. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no te lo dan? ¿Por qué? Porque, mire, ya tres meses me mandan la resolución hasta ahorita y yo quiero atenderme en el seguro porque me dio COVID y estoy con las secuelas. No puedo. Perdón, ¿te han quitado el seguro? Sí, sí, sí. ¿Ha chequeado en salud de acreditación? Sí, 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 no puedo, no puedo, no puedo hasta que no me llegue la resolución. Qué abuso, pues, pero si tú estás, ¿tú te atendías antes en el seguro? Sí, claro. ¿Como esposa? Ya. ¿Como esposa te atendías, ¿no es cierto? Sí, entonces como viuda evidentemente tienes que atenderte. ¿Qué pasa, señores, de la ONP? No me mandan la resolución hace tres meses. Ya, te... Te compré los documentos y con la plataforma. Te recomiendo, te recomiendo algo, te recomiendo algo, por favor, mándale una copia a la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Por favor, para que ellos te puedan indicar, ellos le puedan hacer el seguimiento. Ya. Espérate un ratito, aquí en Exitosas te damos el servicio completo. Voy a ver cómo está tu situación en salud. Acabo de entrar a la página, ¿ya? Dame tu DNI. 32-84-86-98. Muy bien. 5-6-8-8-23, el código. Aquí te voy a decir, si pues... No, dice el código es... A ver, un ratito, por favor. A las personas que quieran saber su DNI, si están en situación de... Dame tu DNI nuevamente, por favor. 32-84-86-98. Muy bien. ¿Estás viendo el televisor o estás escuchando? Estoy viendo el televisor. ¿Qué te parece el programa? Bien, muy bien el programa. Me indican que ha habido un temblorcito. ¿Lo han sentido allá? No, 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 no. A ver, González Roque Edelmira. Sí, sí, sí. Efectivamente, te han congelado tu seguro al 31 de marzo del 2021. Sí. Ya, gracias, gracias Edelmira. Sí, gracias Edelmira. A ver, señores de la ONP, la señora Edelmira era casada con su esposo que murió. El señor muere. Ella tenía seguro social. ¿Por qué le interrumpen usted? ¿Qué pasa si la señora tiene una emergencia? ¿Qué pasa si la señora tiene una enfermedad terminal? ¿Ustedes le están impidiendo? ¿Por qué? Si ya se atendía cuando era esposa, ahora es viuda. Deben darle la mitad. ¿Qué abuso? Edelmira, ¿ha sido atendida? A ver, vamos entonces, me indican aquí en la producción Gisela que el sismo ha sido, vamos a dar los detalles a las personas que nos están escuchando. Atención, por favor, el sismo ha sido el 17.7 hoy día a las 11.21 magnitud 4 latitud 12.66 en Mala, Cañete, Lima. Tranquilos, bueno, los, hay una profundidad de 53 kilómetros de razón que en la Costa Verde, ustedes han pasado ayer o anteayer, el mar se estaba muy cerquita a la costa, a la playa, estaba muy, muy pegado. Han habido también esto originado en oleajes. Muy bien, hay que mantener la calma, el terremoto, el temblor, el buzón volcánico, el tsunami son fenómenos de la naturaleza, queridos amigos. Es algo que se va a dar. En el Perú hay un silencio sísmico tremendo de muchos años. Estamos en zona tectónica, estamos en zona donde se va a dar en algún momento un fuerte terremoto como el que ocurrió en Iquitos hace algunos años. Pero mantengamos la calma, queridos amigos, mantengamos la calma y continuamos trabajando aquí en Éxitos. Hola, buenos días. ¿Aló? Hola, ¿tu nombre? Aló, soy Gabriela, quería saber sobre la situación de su zona y de mi abuelita. Vamos, tocaya, dame su DNI de abuelita. 15, 37, 28, 75. ¿15, 27? 37. ¿15, 37? 28, 75. 28, 75. ¿Estás viendo o estás escuchando, Gabriela? Escuchando. A ver, acá dice Cristina Villarrubia, viuda de Cuscano. Sí. Se encuentra pendiente, Gabrielita, el registro número uno, el formulario número uno. Baja, por favor, el formulario número uno de Fonavi. Dime una cosa, ¿el esposo, tu abuelito vive? No, mi abuelita fallecida. ¿El hijo de la mamá de la abuelita? Sí, mis tíos sí viven, todos ellos. Muy bien, ellos tienen que pasarle una información al Fonavi, primero, adjuntando el acta de función y segundo, llenando el formulario número uno. ¿Dónde saco el formulario número uno, Gabriel? Facilito, en el Fonavi, lo descarga, dice formulario número uno. 11 y 27. ¿Ya, Gabriela? Gracias, muchas gracias. A ti las gracias, a ti las gracias, tocallita. Vámonos con con las llamadas, reitero, mantengan por favor la calma, estos temblores, suelen repetirse o replicarse, como dicen en la jerga tectónica. Hola, buenos días. Muy buenos días. Hola, mi hermano, ¿tu nombre? Daniel, Daniel de Siliana, de Cibra. ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo tranquilo? Sí, eh... Dame el DNI. solo 36. Ya. 36. Ya. 1, 1, 2. ¿1, 1? 2. 2. Si hay algún, alguna persona, debe haber que está sintonizando en mala, denos una llamadita, para que nos informe, si es que hay algo distinto a lo normal. Se ha verificado que no se encuentra registrado, mi hermano, Daniel, tienes que llenar el formulario número 1. No ha llenado el formulario número 1. ¿Sabes cómo lo sacas, hermano? Entras al portal de Fonavi, ves al extremo inferior derecho, dice formulario número 1, descarga el 1, el 2 es para empleador, lo descarga, lo llenan, hermano, y lo presentan al Fonavi. ¿Está viendo el programa o estás escuchándolo? Sí, estoy viendo el programa, mi querido doctor. Estamos nosotros contentos, justísimos, acá en el norte, especialmente, porque su programa es muy didáctico, nos enseña mucho. Si quisiera hacerle una preguntita... Dime, Daniel, dame tu pregunta antes de irme al corte comercial. Estaba escuchando el otro día en Equitosa justamente de que para los jubilados había un bono de 1,800, no sé qué, algo así. Quisiera que usted nos dé una información. ¿Tú eres jubilado? Sí, sí, soy pensionista. ¿Qué edad tiene, mi hermano? Tengo 65 años, 69 años. 69. A ver, ya, vamos a responder. Corta, por favor, corta, hermano, vamos al corte. En este mes de julio, los jubilados ONP, 19, 9, 90 han comprado y también 25, 30 han cobrado su sueldo, o sea, su pensión, su gratificación y los que tienen más de 80 años, 50% de su pensión se le ha incrementado. ¿Ya? Lo que estamos pidiendo y lo hemos puesto en nuestro editorial, señor Pedro Castillo Terrones, próximo presidente de aquí a 11 días, no se olvide de los jubilados de la ONP que cobran 500 lucas, eso no puede ser, y si se muere él, la esposa cobra 250. Vamos al corte comercial y volvemos. Libre e independiente exitosa ICA rumbo al Bicentenario. Y este mensaje te lo hice exitosa. Usa tu mascarilla, toma tu precaución, mantén siempre la distancia, dos metros es lo mejor. Usa tu mascarilla, lleva tu gel y alcohol, olvídate de la rumba, cuídate por favor. Este mensaje es para todos los peruanos, porque queremos mantenernos con salud. Nuestra familia si nos necesita el protagonista en la batalla eres tú. Eres tú. No seas indolente al sufrimiento, no esperes que el próximo seas tú. Solo si nos unimos y tomamos conciencia, saldremos adelante por mi Perú. ¡Vamos ahí! ¡Chantia Frey! Impresiona a tus clientes, que tus productos, marcas y servicios tengan plena y constante recordación. Las pantallas Universal LED son impresionantes. Estamos en San Miguel, Chorrillos, Surgillo, La Victoria y San Juan del Urigancho. Además, contamos con más de 60 paneles unipolares en todo Lima y provincias. Universal LED pertenece al grupo Corporación Universal, la plataforma líder en comunicaciones más completa del país. Continuamos hoy, Gabriel Bustamante Sánchez, exitosa te escucha, 11 y 32 de la mañana, no me olvido mi amigo que me llevó el día lunes al taxi al centro de Lima. Mi saludo, mi hermano, no pude recopilar tu nombre, pero ya sabes, está en sintonía con toda la familia. Saludos también a mi amigo Jorge Jaime de Odontoral. Bien, continuamos, nos hacen muchas preguntas también en la red, gracias, gracias, hemos tenido esta semana más de un cuarto de millón de reproducciones en nuestro programa el sábado pasado. No es por mí, es por ustedes que permiten esta reproducción y continuaremos, nos ponen ustedes la valla cada vez más alta, pero vamos a continuar dando servicio que es la razón de ser de exitosa te escucha. Hola, buenos días. Doctor Bustamante, muy buenos días. Hola, ¿tu nombre? Justamente le estuve llamando hace un momentito, me quedó en stand-by. No, pero dime, ¿cuál es tu nombre, mi hermano? Yo soy Gabriel Bustamante. Sí, sí, doctor, lo estoy viendo, yo soy un asilo oyente de usted. Ya, ¿pero con quién hablo? ¿Con quién hablo? Con Daniel, con Daniel de Suyana. Vamos, Daniel, algo quedó pendiente, dime. Doctor, mire, escúcheme, los pensionistas de la 18-8-46 que estamos afiliados a la ONP, ¿tenemos los mismos derechos que el jubilado? 18-8-46, ¿ese de los pesqueros? No, es la ley de accidentes de trabajo. No es otra cosa. Ah, claro, después pasaron a la ONP, por supuesto. Bueno, tienen su propia legislación. Los datos que yo he dado es para la 19-9-90 y la 25-30, hermano. ¿Cuál es tu pregunta concreta? Quisiera saber decir que tenemos las mismas interrogativas de la ley 19-9-90. Eso está en la resolución, hermano. Eso está en la... Envía, por favor, al WhatsApp de exitosa el número de tu... el número de la ley para yo absolverte luego. ¿Te parece? Me parece bien, doctor. Muy bien, Daniel. Lo agradecido, discúlpete. No, hermano, ninguna disculpa. Hola, buenos días, gracias, Daniel, 11 y 34. Hoy es 17 de julio del año 2021. Faltan 11 días para celebrar nuestro bicentenario, señores. Y si es un bicentenario, si vamos a celebrar 200 años de independencia, justamente es independencia. Y eso incluye la independencia financiera, que estos bancos abusivos cambien y no se lleven todo el billete siempre. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, mi hermano, ¿tu nombre? Marco Antonio. Vamos, Marco Antonio. Paimo Baneo. DNI. 052-48-070. ¿Es tuyo, Marco Antonio? No, es de mi papá. William Pima Saavedra. Así es, William Pima Saavedra. ¿Papá vive, Marco Antonio? No, ya falleció, ya hace unos años. Hermano, te recomiendo, por favor, presta mucha atención a Exitosa Perú. Presta mucha atención. Tienes que avisar, tu mamá vive, ¿no es cierto? Sí, sí, vive, vive. Haz un correo electrónico redactándolo como si fuera mamá, indicando mi nombre es tal, mi DNI es tal, mi esposo, el señor tal ha muerto. Mándale acta, ¿ah? ¿Perdón? Sí, tiene, tiene, tiene él. No, ¿ya informaste a Fonavi que ha muerto, papá? Sí, ya está todo, ya está todo, coño, ok, o sea que, o sea que tu mami está como titular ahora. Ahora ella es la titular. Tranquilo, tranquilo, él salió en el grupo número 15, está lista mamá para cobrar. ¿Qué tienes que hacer, Marco Antonio? Sintonizar las 24 horas del día, Exitosa Perú, para informarte de primera mano. Sí, sí, muchísimas gracias. Y hermano, les pido por favor a las personas que nos están llamando muy concreto el DNI, si es Fonavi, si es otra cosa, se explayan, pero bajen también el volumen de su radio, de su televisión, como estén viéndonos, sintonizando. Hola, buenos días. Sí, buenos días, ¿le escucho? Sí, yo te escucho, mi hermano, ¿cuál es tu nombre? Ya, quería saber cuándo me toca, porque a mí nunca me han pagado. ¿Y tu nombre, mi hermano? José Gutiérrez Guerrero. ¿Tienes tu DNI? José Gutiérrez Guerrero. ¿Tienes tu DNI, José? Sí, sí, 2554-1601. ¿Está viendo el programa, mi hermano, o estás escuchando? Así lo que viene directo y todo lo sabe, doctor. ¿No te pierdes una? No me pierdo ninguna. Máximo José Gutiérrez Guerrero. Sí, doctor. Hermano, tu cuenta individual, por eso no te han pagado nada, está en construcción, dice dos puntos, la información recibida está siendo contrastada con la información declarada. ¿Ya llenaste el formulario número uno? Doctor, yo entregué otro dito y he llamado a la oficina. Te pregunto. Le dijeron que todo debe estar listo más que pagar. Máximo, claro, pero hermano, hay dos millones de personas. ¿Qué te recomienda, exitosa, te escucha? El formulario que presentaste al Banco de la Nación, vuélvelo a enviar por correo electrónico. ¿Y hermano? Vuelvelo a enviar... ¿Tengo una construcción? ¿Dice como yo? No, o sea, tú, ¿cómo te puedes decir? Tu expediente está en construcción. ¿Quiere decir que lo están armando, están viendo si es que es cierto los empleadores? No, tú reitera, porque eso de decir construcción, de repente la construcción, hermano, se ha caído. Así que tú reitera nuevamente, indica de que tal fecha envíe al Banco de la Nación. ¿Y hermano? Ya, entonces tengo que mandar otro formulario de muerta. No, el mismo que tú mandaste y te lo recibió el Banco de la Nación, tienes que repetir, hermano. Lo conservas, ¿no es cierto? Lo conservas. Yo tengo más que el bote, nomás tengo yo que me viene el Banco de la Nación. ¡Exitosa! Ese pues, eso hermano envías, ¿ya? Ya, el bote no me envío. Eso señor, en el correo electrónico, identificándote, mi nombre es Máximo, ta, 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 mi DNI es tal, vuelvo a enviar el documento, el funerario número, y espero su respuesta. ¿Está bien? Queridos amigos, ya, ya, hermano Máximo, queridos amigos, les pido algo, por favor, cuando manden una documentación, háganlo por escrito y que le firmen el cargo. Una señora que está viendo a quien estoy asesorando, entregue el documento y la otra parte viva, pendenciera, abusiva, solamente le pone un garabato y no pone nada más. Ya lo recibí, dice, y eso no vale. Tienen que poner el sello de la empresa, la fecha, señorita, ¿cuál es su nombre? Juanita Pérez, muy bien, gracias señorita, y ese es el documento que vale para después un litigio posterior. 11 y 39, hola, buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿tu nombre? Claudia Delgado. Vamos, Claudita, te escucho. Una consulta, quisiera hacer, quisiera preguntar por el Fonavi de mi mamá, ella ha fallecido en febrero, su número de DNI es el 16-59-56-85. Siento mucho lo de tu mami, Claudita. Siento mucho. Papá vive? Sí, mi papá vive. Ya, Flor Elizabeth Alvites de Delgado, ¿no? Que en paz descanse. Ya, acá dice que ella se ha beneficiado en Lambayeque, Chiclayo, Reque, Bolognesi 380. ¿Es cierto esto? Así es, en el año 1997. Eso, el 22 de septiembre. Ya, dime una cosa, Claudita, ¿el préstamo lo llegaron a pagar? Sí, esa era la consulta, doctor, porque mi mamá llegó a pagar todo el préstamo. Ya, pero ¿tienen el certificado? ¿El de no adeudo? ¡Exitosa! La verdad, tendríamos que buscarlo. Hay que buscarlo, Claudita. No tenemos ese certificado, ¿qué es lo que podríamos hacer? Claudita, aquí en Exitosa te creemos a ti, pero tienes que hacerle creer a Fonavi que eso ya se pagó, ¿ya? Y tienes que encontrar, anda al proveedor, busca un voucher, porque si no, la devolución que le van a hacer, en este caso ya a tu papá, porque mamá no está, va a ser menos, pero si tú demuestras que has pagado la deuda, te van a reconocer eso. Oye, Fonavi, ¿tú me diste una plata, ¿no? Sí, ya te pagué, ahora devuélvemelo, ¿me entiendes? Y bájate la ley 31.173. Gracias, doctor. Claudita, una pregunta. Dígame. ¿Cómo así tú ayudas a tus padres a buscar esta información? ¿Lo escuchaste en Exitosa? Sí, mi papá siempre lo escucha todos los sábados, se conecta a su programa y bueno, él nos ha puesto al tanto de toda esta información del Fonavi. Qué chévere, qué chévere, Claudita, porque hay que ayudar a los padres. Tu papá, cuando tú estabas niña, tu mamá, cuando estabas tu niña, trabajaba, se ganaba el billete con honradez, con el sudor de su frente y estos tipos del Fonavi no van a venir a quedarse con su plata que ha ganado y encima era poquito que ha ganado con el sudor de su frente y repito honradamente. Así que tú tienes que tomar esa iniciativa, la plata la tengo que recuperar. Con mi hermano estamos aprendiendo todo. Muy bien. Informa que estamos aquí todos los sábados a las 11. Gracias, Claudia. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctorita. Un abrazo. Hola, buenos días. Hola, doctor, Samante, buenos días. A ver, Roberto Elmer Cabrera me dice llamo, llamo y no entra la llamada. Perdóname, discúlpame, perdóname, me voy a un ratito. Las personas que están llamando y no entra la llamada es porque hay muchas llamadas. La disculpa del caso. Dime, ahora sí, perdóname que te hice esperar. ¿Cuál es tu nombre? Cirilo Castro Valero. Vamos, Cirilo. ¡Exitosa! ¿Fonavi? Sí, Fonavi, doctor. Dame el DNI. 19, 91, 14, 32. ¿De quién es, hermano? Es mío, Cirilo Castro. ¿Estás viendo el programa o estás, este... Estoy escuchando la radio, doctor. Muy bien, hermano. ¿Siempre escuchas exitosa? Todos los días a las 5 de la mañana, doctor. ¿A las 5 de la mañana? ¿Desde las 5 de la mañana? Sí, doctor. Cirilo Castro Valero. Así es. Acá dice que en Junín, Huancayo, en El Tambo, en el conjunto habitacional, Ambrosio Salazar, en el año 1982, te han dado un beneficio, te han dado algo, ¿no? Sí, doctor. ¿Pagaste eso, mi hermano? Todo he cancelado. ¿Tienes el documento cancelatorio? Sí, por tres oportunidades he enviado a Fonavi, a la comisión. Fíjate, pues, y no te responde. ¡Manda por cuarta vez, hermano! ¡Manda por cuarta vez! ¿Ya? Doctor. Sí. Yo fui agradecido con un departamento, pero todo he pagado. Ah, pues empieza por ahí. Las personas que han salido sorteadas con un departamento no salen. Ahora, obviamente, el valor del departamento es mayor a lo que te han descontado. ¿Sí o no? Claro, esos años, doctor. Claro. No, te repito, Cirilo, la pregunta. ¿El valor del DEPA que te han dado es mayor a lo que te han descontado por Fonavi? Sí, doctor. Evidentemente, no te corresponde nada, hermano. Ya, doctor. Mi hermano, gracias a ti. Buen día. A ver, gracias. A ver, aquí las cosas son así directas, ¿no? Como el programa de Nicolás, sabremos claro. Aquí también. Yo no lo puedo ilusionar, decirle, no, manda tú esto. No, no, no. No tienes, hermano. Esto va a beneficiar a quienes no salieron soldados. Cirilo, bacán, hermano. Tienes suerte. Aprovechas tu suerte, te has sacado tu casita. Hay otros que no. A ellos les corresponde. 11 y 44. Se me acaba el programa. Hola, buenos días. Hola, buen día. Nombre, mi hermano. Pablo Ojeda. Vamos, Pablo, te escucho. Quiero saber si efectivamente, qué espero, si me van a reembolsar más, porque yo el año, el año 2016, es 1.700 soles. No, dame tu DNI, compadre. 0, 89, 73, 0, 89, 73, 402. 402. ¿Está viendo el programa, mi hermano, o estás escuchando? No, estoy en directo, estoy en directo. ¿En vivo y en directo? Así es. Como debe ser, hermano. Espérame un ratito, hay que poner un CAPTCHA acá. Pablo Ojeda Méndez. Ajá. Pablo, a ti te dieron en el grupo número 5, así que mi hermano, tranquilo, sintonice exitosa Perú, las 24 horas del día, que vamos a informar cuando salga el CERAT, el certificado donde te van a indicar tanto es tu billete y tal día tienes que acercarte al Banco de la Nación. ¿Ya Pablo? Perfecto. Ok. Muchas gracias. A ti hermano, a ti las gracias. Hola, buenos días. Hola a las personas que nos están escuchando desde la Combi, desde la Custer, mis saludos y de la mototaxi que también tanta sintonía tenemos. Hola, buen día. Hola. Buen día. Habla Aide Fernández. Aide. Vamos, Aide. Sí, quisiera saber sobre con nadie de mi papá. Vamos a ver, dame Aide el DNI de papá. 08-78-1308. Aide, ¿estás viendo el programa o estás escuchando? Estoy viendo el programa. Espérate un ratito, Aide. Aquí ha habido enmarcado mal. Por favor, un ratito. Hay que, a ver, a las personas que quieren hacerlo directo, entran al portal de Fonavi. Ustedes recuerdan que nosotros hemos estado reclamando, piteando como tren de sierra hasta que ya, por cansancio, Fonavi dijo, ya, ahí está, ahí está, justamente, ahí está exitosa. A ver, Aide, dice que falta presentar el formulario número uno. ¿No has presentado el formulario número uno? No, ¿cómo puedo hacer? A ver, tú manejas internet, ¿no es cierto? Sí. Entras a Google, pones Fonavi, se va a abrir el portal de Fonavi y mata tu miradita a la derecha, a la parte inferior y dice formulario número uno, descargar. Le das clic, lo imprimes y lo tienen que llenar para presentarlo también al Fonavi, ¿ya? Ya, ya, muchas gracias. Hay que hacerlo al toque, Aide, porque el tiempo va pasando, ¿ya? Ya, ya, muchas gracias. Nada, hola, buenos días. Doctor, buenos días. Hola, mi hermano, tu nombre. Antonio Flores Castillo. Antonio, un ratito Antonio, no cortes. Aquí me está escribiendo Jordi Areste, que maneja un torito, dice que está en sintonía y ha puesto volumen alto. Gracias, Jordi. Hola, Antonio, dime mi hermano, te escucho. Doctor, quisiera saber Fonavi, por favor. ¿Tuyo? No, de mi papá, Antonio Flores. Dame el DNI de papá. 31, 60, 41, 60. ¿Estás viendo el programa, hermano, o estás escuchando? Directo, programa, viendo, doctor. Como debe ser. Antonio Flores Castillo. Sí, doctor. Él salió beneficiado en el grupo número 2, compadre, a esperar nomás, con él no hay ningún problema. Él solamente tiene que estar, ¿qué tiene que hacer a ver si escuchas el programa? ¿Qué tiene que hacer tu papá? Escuchar exitoso, hermano, las 24 horas del día para que se entere cuándo va a salir la relación del Serat. ¿Ya? Ya, gracias, doctor. A ti, hermano, 11 y 48. Hola, buenos días. Éxito. 2, 5, 1, 9, 4, 22, 4, 6, 7, 4, 4, 4, 9, 9. Aquí las personas que me pidan que repite el teléfono. Hola, buenos días. 11 y 49. Hola, buenos días. ¿Nombre? Sí, soy la hija del señor Gabino. Ya, pero ¿cuál es tu nombre, por favor? Lisbeth. Vamos, Lisbeth. Don Gabino, su DNI. 2230-7601. ¿Está don Gabino a tu lado? ¿Está con él en la familia? Sí. Dale mi saludo, don Gabino. Lo estoy saludando desde exitosa. Gabino Bardales García. Gabino Bardales García. Él estuvo en el grupo número 3. Don Gabino, espere en sintonía de exitosa, evidentemente, para que se informe cuando le toca el billete que le corresponde como devolución. ¿Ya, Lisette? Ya, de mi suegra también quisiera saber. Vamos, dame el DNI, tu suegra. Dame el DNI. 2230-4306. ¿Está viendo la suegra? Sí, aquí está. Dale mis saludos. A ver, señora, usted que está viendo el programa, mi saludo desde exitosa. Dice que al 30 de junio se ha verificado que no se encuentra registrado. Hay que bajar el formulario número 1. Por favor, Lisette, ayuda a tu suegra. Hay que bajar el formulario número 1, llenarlo, señora suegra, y mandarlo a Fonavi. No se olvide. Es facilito, ¿ya? Muchas gracias. A ti, a ti la gracia. ¿De dónde llamas? Hola. Aló. Hola, mi hermano, ¿tu nombre? John Martínez, doctor Ustamante. Tenga usted buenos días. De igual manera, John. Un buen día para ti y tu familia. Dime. Doctor, siempre escuchando la voz que usted nos da, ese aliento incondicional, de verdad, uno lo levanta. Soy profesor de educación física. Claro. Ya me encuentro desempleado dos años. Y le cuento mi caso. Tengo mi AFP y el año pasado retiré solamente el 25%. Ya. Y cuando me mandan mi reporte, o sea, del 75% que restaba, ahora solamente dice que cuento con un 30%. Y eso de verdad me deprime un montón. A ver, a ver, hermano, hablemos en cifras. Porque has dicho tu nombre, hermano, no ocultes nada. Hablemos de cifras. ¿Cuánto tenías? 17.200 ¿Cuánto tenías? Yo tenía en mi AFP. John, escúchame, ¿cuánto tenías antes del retiro del año pasado, de diciembre? ¿Cuánto tenías? 17.200, doctor. ¿Cuánto sacaste? El 25%. 4.000, me entregaron 4.100. Ya, te quedaban 13 lucas. Sí. Y ahora has ido a retirar las 4 IT. No, 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 doctor, porque fui a, está totalmente cerrado, en internet me cuelgan, no me contestan el teléfono. John, de los 13.000, ¿cuánto te queda? No, solamente dice que dispongo con 6.000 soles. No puede ser, no. ¿Tú tienes tu clave virtual? Sí, doctor, pero está en mis documentos. No, no, yo no quiero tu clave virtual. Tienes que entrar nuevamente, hacer un print, una captura de pantalla, y presenta tu reclamo a la AFP. ¿Por qué me voy de 13.000, que era mi saldo, de lo que retiré el año pasado, hasta ahora lo que me dices? Es un abuso. Puede haber fluctuación por el movimiento de la bolsa, ¿no? De la inversión, de cómo te envían las AFP, pero no esa cantidad, hermano, no esa cantidad. Haz eso y mantennos informados, ¿ya? Ya, doctor, doctor, y el segundo es sobre mi suegro, doctor. Dime. Acá está a mi lado justo. ¿Cómo se llama tu suegro? Humberto Federico, perdón, Federico Humberto Parramontes. Dame el DNI de Humberto. 076-04-649. Muy bien, 076-04-649. 076-04-649. Muy bien. A ver, don Federico Humberto Parramontes, ponle al micro, ponle al teléfono. Ya, Parrita, ven, se está llamando el señor, el doctor. Parrita, le dice a su suegro. ¿Quiere hablar con usted? A ver. ¿Contesta? Hola, Federico. Contesta. Sí. Hola, Federico, soy Gabriel Gustamante para decirte, hermano, que saliste en el grupo número uno y hay que esperar tranquilo que viene tu platita del Fonavi. ¿Ya? Ya, muy bien, señor. Hay que estar en sintonía. ¿De qué radio? ¿De qué radio? De exitosa Perú, por supuesto. Ya, mi hermano. Gracias. No digas otra radio. Hola, buenos días. Gracias, mi hermano. Gracias, John. Buenos días. Hola, ¿tu nombre? Lorena Ganto, doctor, buenos días. Vamos, Lorenita, te escucho. ¿Es por Fonavi? Sí, por Fonavi, mire, mi papá falleció ya hace más de 20 años y mi mamá también falleció, estuvo en los trámites de Fonavi, pero ambos han trabajado. Vamos, vamos con papá, el número del DNI. 09-24-48-42. A ver, tenga la mano de mamá. A ver, mira, Desiderio Ganto Escandón. Sí, exacto. Él salió en el grupo número 16, por favor, tienes que avisar que ha muerto porque aquí, a ustedes los hijos les corresponde, ¿ya? Ese es por papá. Ya. Espérate un ratito, por favor, espérate un ratito, que se me acaba el programa y no quiero dejar de atenderte porque en exitosa se le atiende a todos. Dame el DNI de mamá. Ya, 08-33-63-05. Muy bien. Aquí dice, aquí dice, Emiliana Guamán Figueroa Viuna de Ganto, ¿no es cierto? Bueno, a ella le falta llenar el formulario número 1. Dice que la cuenta individual está en construcción. Hay que llenar el formulario número 1, por favor, Lorena, ¿ya? Y en el de mi papá me dice que en el... Ah, tienes que avisar, tienes que avisar a Fonavi que él murió y que ustedes son los beneficiarios. No te olvides, eso es lo primero, para que ellos tengan conocimiento, ¿ya? Ya, doctor, muchísimas gracias. 11 y 55. No, gracias, gracias, Lorenita. Eres muy gentil. Hola, buenos días. Vamos con las últimas llamadas. Hola, buenos días. Por favor, abra. ¿Tu nombre? Buenos días. Hola, ¿tú? Buenos días. Hola, mi hermano. Víctor Guamán Chacalcana. Vamos, Víctor, te escucho. Yo, este, aforte a Fonavi del año 81 hasta el 92 y he presentado un hotel desde hace cuatro años y no me sale nada de, ni una devolución. ¿No te ha tocado absolutamente nada? Nada, 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 hace cuatro o cinco años incluido tengo los papeles. Dame tu DNI, hermano. Víctor, dame tu DNI. 21, 45, 37, 54. 54. Ya está. A ver, Víctor Reinaldo Guamán Chacaltana. Sí. Hermano, igual, tu, tu, este, tu cuenta está en construcción, pero acá dice algo, a ver, a ver, acá dice, hermano, eh, Alicorp SAA fue tu empleador, ¿no? Así es, doctor. Dice, bueno, Alicorp ya le envió información al Fonavi, Alicorp te descontaba a ti cuando trabajabas, entonces ya le envió. Ahora, ¿qué te recomiendo? A ver, con tu hija que está también ahí, por favor, escuchen bien, tienes que mandar un correo electrónico para indicar que, cuál es el resultado de la investigación que han hecho con Alicorp, con tu empleador, pero pon el correo para que sepas que estás vivo y que estás reclamando, mi hermano. ¿Y qué correo? Doctor, ¿y qué correo? Ah, entras a Google, pones Fonavi y ahí va a salir la página de Fonavi, tranquilo. Eh, doctor, disculpame, ¿no puedo repetir, por favor? Fonavi, no, ah, en Google, en el buscador, pones Fonavi, F-O-N-A-B-Chica-I, y ahí se va a abrir la página y ahí encuentras el correo electrónico. ¿Ya? Ya, doctor. Gracias. Gracias a ti, Víctor. ¿La última? Turri, Gisela, ¿la última? Queda ahí. Muy bien, queridos amigos, quiero informar que el día jueves, en nuestra columna de La Caribeña, he denunciado que la superintendencia de Banca y Seguros no tiene libro de reclamaciones. Es el colmo que el ente rector que controla a los bancos, a las AFP y a las compañías de seguros no tiene libro de reclamaciones. Lo reto a que me digan lo contrario. Mi nombre es Gabriel Bustamante, estamos desde Exitosa Te Escucha, y Dios mediante, nos vemos la próxima semana. La Hora en Éxito En Exitosa Perú, gritos de la independencia. Nunca la injusticia produce frutos sólidos. La América será una sola...